También, güey, el hecho de que no le dan el valor a los músicos a veces, güey, sí cala. Por ejemplo, ¿cuánto cobra un grupo ahorita? Por ejemplo, ¿tú cuánto cobras un evento? Ocho, ocho mil. ¿Cuánto? Cinco horas, pero ya con música en vivo y... Sí, sí, todo el equipo y todo el grupo. Ajá, todo el show. Y tu gente y todo el rollo. Ajá, así es. Pero, o sea, mucha gente desvalida el labor del músico como entretenedor en una fiesta, güey. O sea, quieren menospreciar a 300 bolas la hora, güey. Ah, no mames, sí, güey. Y es que lo que no entienden es que la música es un lujo, güey. No es algo... Sí, güey, es tu tiempo. ¿Cuánto te tardas aprendiéndote una rola, güey? Bastante, güey. O sea... Bastante, 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 bastante. No, no es cualquier cosa, güey. Y está ahí, cabrón, cómo te hacen sentir que no sirve para nada. Ya sé. Te digo porque yo trabajé en un restaurante que se llama Lola. Ajá. Y la morra está... Pues es de feria, pues, la neta. Y nos quedó mal una vez, pero ahorita platicamos de las experiencias negativas. Ahorita nos platicamos de las experiencias negativas. El punto es que nos pagaba 300 baros, güey. Más lo que agarramos de propina. De propina. Vieramos un compa y yo. Ajá. Entonces, pues... O sea, 300 para los dos. Sí, güey. O sea, 150 a dos horas y media. Ah, es poquito, güey. Sí, vale, madre. O sea, sacábamos 300 por cabeza de cincho, pues, todos los días. Ajá. Ajá. Ah, pues, ya. Y había gente que sí nos daba acá. No se completaban, pues, de que 300 era la media. Siempre sacábamos 300. Sí, pues, de repente salías con 500 acá a la vez. Sí, de repente, sí. Sí, yo diría que sí. Sí, lo máximo que ganabas en un día fue como 900, güey. De que para los dos, pues. O sea, miche, 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 menos. Ajá. Y una vez un güey del municipio fue a decir, no sé, vayan al municipio mañana, les voy a una feria. Y nos decía, sí, bueno, nos soltó mil baros a cada uno. ¡Hala, estés! Y pues a gusto, ¿no? Porque el vato, pues, vio el trabajo que hacíamos y le gustó ahí todo el rollo. Y se me hizo, oye, Sarra, güey, que yo creo que cortó ese pedo porque estaba quitándole la propina a los meseros, pues. Y es como, a ver, güey, o sea, si nos pagaras más a nosotros, que no es nada, güey, 300 pesos para lo que generas tú y para lo que tienes. ¿En un plato? Aparte, sí, güey, y el servicio, o sea, porque no nos daban comida, pues nosotros no llegábamos, no llegábamos con esa disposición. Pues nosotros, oye, que vamos a chambear, vamos a parar por chambear y si queremos comer algo ahí, nosotros lo pagamos. Ah, a la vez. Sí, lo que debe ser. O sea, ¿y se te iba todo? Sí, sí, lo que debe ser. O sea, tampoco, tampoco se trata de meter mano, pues, sí, pues lo mínimo el agua y así un tecito acá. Pero no era de que, de que íbamos a ir y nos vas a pagar después con comida también. Entonces, güey, este, como que los meseros empezaban a agarrarnos a carrilla, güey, porque nos empezábamos a mamar la feria que les sí deberían dar a ellos, los clientes, pues. Pero ellos se agarraron a carrilla, ustedes. Sí, nos decían de cosas, güey, los meseros. Esa carrilla era con espejo, la neta. Sí, güey, y como tocábamos más o menos el mismo repertorio todos los sábados, pues ya como que también agarraban cura del repertorio ellos, pues, y nos hacían acá como... ¿No te sabes otra rola? Sí, algo así, no, mamá. Pero, pues, se entienden porque el dinero que nos daban a nosotros, los dos clientes, que aparte sí da vergüenza, güey, ir a pedir a un restaurante feria, porque, pues, es como que, ay, estoy a gusto, estoy disfrutando con mi familia este día, güey, y llegas y me pides feria. O sea, es válido, pues, pero no hay de otra. Este, el dinero que nos dan a nosotros los clientes era dinero a lo mejor que le iban a dejar la propina a los meseros, pues. Entonces, ahí estaba ese conflicto de intereses que a lo mejor, y por eso decidió ya no, ya no, ¿sabes? Ya no... Sí, es que... Mantener la música en vivo. Quieras o no, los empleados ahí internos tienen un chingo más de influencia que uno que va a trabajar así, pues, entonces, ellos meten ahí, mano, te digo, porque gracias a ellos sí tengo buenas experiencias en los restaurantes que he trabajado. Ya ves que ahorita te digo, esa madre va como por niveles, así. No, 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 en el restaurante fue todo bien, güey, fue una madre después, esa cosa. Ah, ¿neta? Ah, yo pensé que con ella, dije... No, sí fue con la de ella, güey, pero no fue en el restaurante, güey. Ah, ok. Ahorita te voy a contar. Ah, rejalo, rejalo. Bueno, y haz de cuenta que me acuerdo una acción, y te lo juro, güey, que al día siguiente ya estaba... Yo, hazte el micrófono un ratito para abajo, güey. Ya estaba... ¿O me hago yo para arriba? No, 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 andaste para abajo. Haz el micrófono para abajo. Ah. A ver, porque ahí te tapa un poquillo la gana, a ver, a lo mejor más a gusto. Ah, y te digo, el chiste es de que... Ay, te pinches. La cámara de repente dice... Ay, que va a ser loca, a ver, ahí está, todo bien, parece. Ay, bueno, te digo, te lo juro, güey, así te lo juro, que al día siguiente de que pasó la acción que te voy a platicar, me corrieron, güey. Haz de cuenta que... Yo cantaba ahí en el restaurante, que cantaba, te daban buenas propinas. Buenas propinas. Y el restaurante, no, andi modo. Buenas propinas. No, güey, me acordé de otra, loco. No, es que a la gente es lacra, güey. La gente con más feria es la que más le cuesta sacar dinero para apoyar a alguien. Bueno, sí, bueno, ahorita platicamos. Bueno, y el chiste es de que... ¿Cuánto me pagaba, güey? También, de hecho, creo que también me pagan algo así. 150, 200 pesos, algo así. Pero a mí me valía un cacahuate porque los chiles eran las propinas, porque era un restaurante finón. Entonces, de repente llegaba el de 100, de repente llegaba el de 200, de propinas 200. ¿Eso solo? Sí, yo solo. O sea, de 200... Sí, sí costea, la neta. 200 de propinas como que a la bestia. Y esa vez fue una de esas de que yo canté y el vato estaba pidiendo sus canciones y yo se las cantaba, las que me sabía. Sí, bueno. Y ya el vato quedó contento, terminó de cenar, él iba solo. Me pagó la cena, o sea, de que, hey, pide lo que quieras. Me mandó a decir, me pagó la cena y cuando se fue, me dio 200 bolas. Pero nadie vio que me dio 200 bolas. Y los meseros acá emocionaban de que, no, güey, me dio 100 bolas de propina el vato. Y ya le dije, ¿neta quién? Porque éramos compas, éramos compas, güey. Los trabajaban ahí. Ajá, éramos compas desde secundaria. No, güey. Y el chiste es de que, no, pues, neta, güey, ¿100 bolas te dio? Y ya le dije, ¿quién te dio 100 bolas? No, pues, fulanito de tal. No, mames, me dio 200 bolas, le dije yo. Ese vato me dio 200 bolas a mí. Y ya como que, cogearlo, le dio mucha risa. Como, ah, qué perro, o sea, qué chilo. Y ya, pero se rascó tantillo. Al día siguiente, estaba corrido yo ya, güey. ¿Y tocabas cuánto tiempo? ¿Diario? Dos horas. ¿Pero tocabas diario? No, tocaba dos días a la semana. Yo tocaba uno, güey. ¿Uno? ¿Uno? Por un día a la semana, güey. ¿Puedes creerlo, güey? La neta, sí. ¿Puedes creerlo, güey? La neta, sí. Lo peor de casos que sí, güey. Un día a la semana, 300 pesos, güey. No, la neta. O sea, 150 para mí, güey. Ajá. El Uber, güey. Es una nada, güey. La neta, es lo que me gastaba de gasolina. La hacían por amor al arte, la neta. Sí, pues, sí. Por ir a cantar acá a gusto. Sí, sí. Sí está a gusto hasta eso, cantar en un restaurante así. Por el eco, no sé. Yo canto a gusto, yo canto a gusto. Sí, se siente una compenetración ahí. Está bien a gusto, güey. Pero luego te empiezas a topar con esas cosas, güey. Que dices tú, no puede ser, güey. No, pues, yo... Tú tienes para pagar un servicio bien, la neta. Y no cobramos mal, güey. O sea, por ejemplo, yo y mi compa cobrábamos por fuera, pues, de que 500 baros la hora. Pues, sí. O sea, está perfecto. Sí, normal. Ajá. 250 cada quien. Y usualmente era de que de dos a tres horas. Todo lo que nos contrataban. Entonces, esta persona nos contrató para un evento aquí a hacer fuera, pues, que ese evento hubiera para una hija de alguien que está pesadillo, que vive en Alcázar del Country. Tiene dinero, güey. Así vamos a decir. Dinero hay, güey. Dinero hay. Dinero hay. Que ella trabajaba ahí, pues, como que la contrató de mesero un tiempo por darle un lugar para trabajar, para ganarse su feria. Ah, pues, sí. Entonces, era su cumpleaños y fuimos a tocarle a su casa. Allá, las últimas casas de Alcázar del Country. Para que no sepa el caso del Country, es como una... ¿Cómo se puede decir? Una residencia. Una residencia de lujo. Ajá. De lujo, la neta. Lo chill. Y está dividido como por partes. Las primeras partes son menos de lujo y al final son las... Son las perronas. De las que no... Entras y... No te olvides, güey. De esas veces que vas. Una vez me tocó trabajar así, perdón que te interrumpa, pero es rapidillo. Y tú entras y tú dices, vete, esto no tiene que gastarse el dinero. O sea, no saben en qué chingado gastárselo. No mames. Es un perro. Sí, neta. Sí, está pesada la gente que vive ahí. Y nosotros le hicimos el paro a la muchacha esta porque nos dijo, hey, yo ocupo unas horillas ahí contratarlos un rato, pero tengo 600 baros de propina y ocupo que sean 3 horas. ¿600 por las 3 horas? Simón. Nah, chingas, güey. Simón, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro, güey. Le acabo de decir que nosotros cobrábamos 500 pesos a la hora. La hora. Simón. Y tengo 600 pesos. Son como mil pesos menos para cerrarla así a ojos. O sea, como mil pesos menos. Más de mil bolas, güey. Y nosotros le dijimos, pues Simón, o sea, ya ni pedo por el vínculo que teníamos de que nos había dado la oportunidad de tocar en su restaurante. No era cualquier restaurante. A veces nos caía fericía de repente. Y fuimos a tocarle, güey. No estaba, güey. No estaba ella. Ella se supone que era la organizadora del banquete. Pues llegamos y nunca la encontramos. Y fue como que, ah, ustedes son estos muchachos, Simón, ahí. Ya tocamos todo bien. Y viene agüita a nosotros de que, güey, nos la dejó caer macizo. Sí, sí. Sin ella, pues, llegamos al lugar, güey. Llegamos al cazar del country y nosotros. Aquí hay feria, güey. La neta, sí podrían pagarnos, güey. La neta, sí podrían pagarnos. De repente, ey, ey, güey. ¿Sabes qué? Tráeme un champán y la verga de aloxo. No, güey. La neta, sí podrían pagarnos macizo, güey. No, pues, nomás traigo 600 bolas para pagarte. Y te dan mil bolas de acá de que trae feria, güey. Sí, güey. No, no, no. Y lo peor del caso, güey. Aparte de que no la encontramos. Y, pues, la neta, eso como organizador, pues, se ve mal, güey. Es como que voy contigo, pues, tú vas a decirme qué rollo. Incómodo. Y tú me vas a pagar a mí, pues. Porque no nos dijo que nos iba a dejar con alguien más. No nos dijo que nos iba a recibir otra persona. No nos dijo nada, pues. De que nos dijo, vayan ahí y ahí vamos a estar. Y yo, ay, todo el pedazo, y van a tocar. Y ya. Todo bien, pues, tocamos lo que sabíamos tocar. Y de repente, pues, la cumpleañera y otras amigas de ella empezaron a pedir canciones. Y mi compa, pues, es un maestrazo en el piano, voy, checoblet. Ya te la sabes, un saludazo ahí. Y, pues, a oído es muy bueno, pues. Y sacaba algunas cancioncitas ahí. O ponía los acordes en un celular y así. Y como que se divirtieron, pues. Y a la madre de la muchacha esta le llamó la atención. Y nos dijo, oigan, pues, aquí está. ¿Cuánto cobran? Nos dijo. Ay, ay, ay. Y yo. O sea, ni siquiera le dijo, güey. Ni siquiera le dijo cuánto cobrábamos. Y la neta, no me acuerdo cuánto le dije. No me acuerdo que... Según yo le dije que nos habían cotizado por 600. Ajá. Que nos dijo esta persona. Ajá. Nos iban a dar 600 por el servicio. Pues, si 600 son los que acordamos, pues vamos a cobrar 600. Pero le aclaraste, pero cobró tanto. No me acuerdo. Pero el punto es que nos dio mil. Ah, pues, ya lo perdió, lo ganaron. Sí, pero faltan 500 para el servicio. De toda forma. Y sí lo podían pagar, pues. Y son esas cosas que tú dices, la neta, ¿qué zarra? Pues, o sea, uno está vendiendo un servicio. No es cualquier cosa. No cobramos, güey, mil 500 pesos. Ajá. Tres horas. ¿Qué grupo te va a cobrar eso? Ni uno, güey. Ahí está, güey. Ni uno, ni uno. Y la neta, sí hacemos buena chamba. Ajá. O sea, tú sabes cómo soy. Sí, sí. O sea, sí me preparo y todo el rollo. Ajá. Y mi compa, pues, tiene mucho estudio, güey. Y te preocupas, güey, porque las cosas salgan bien, güey. Claro, güey. Es profesionalismo, güey. Es profesionalismo. Y mi compa ahorita cobra eso solo. Sí, güey. Y a lo mejor todavía donde se deje cobra más. Sí, sí, sí. Claro, güey. Entonces, no es cualquier cosa, güey. No es cualquier cosa.